En la cancha del barrio Aguas Claras se desarrolla el quinto torneo municipal categoría abierta de baloncesto femenino. Hasta la fecha solo 5 quintetos participan en el certamen deportivo. El compromiso entre el club deportivo 26 de marzo y Panteras concluyó 29-25 con triunfo para las primeras. Bueno, usted sabe que estamos apenas afinando los primeros partidos del año. No es fácil encontrar la buena marcha del equipo con tan poquitos partidos, pero estamos trabajando para buscar que el equipo funcione de la mejor manera y le pueda traer buenos triunfos a Barranca Bermeja. El club deportivo 26 de marzo se prepara para mantener el título de campeonas intercolegiadas obtenido el año anterior y el objetivo de este año es ser campeonas nacionales. Sí, estamos entrenando muy fuerte todos los días para poder lograr lo que queremos y ser campeonas nacionales, aunque el año pasado quedamos subcampeonas. En el torneo participan los quintetos de BAF, Panteras, Guerreras, 26 de marzo y SENA.